Tercer gran capítulo, una batalla que te hará dudar de lo que crees estar viendo. Contempla lo que se nos viene por ahí de frente, mira bien, y fíjate en ella amigo Sancho. El Quijote, este domingo a las 9 de la noche, por Vale TV, el mundo en un solo canal.